Y me preguntan si se puede echar un palomazo, si pueden cantar con nosotros. Sí, miren, yo encantado de la vida, pero acuérdense que la vida misma nos enseña a organizarnos. En lo personal, yo encantado de hacer todo lo que ustedes quieran y con todo gusto. Mándenme un WhatsApp al 2292-2552-88. Y me ponen, para identificar que me están mandando el WhatsApp para el palomazo, me ponen palomazo. Y con gusto les hacemos llegar la invitación. Porque la música tiene muchos caminos. Y todos los espacios no son de Ricky Deidre, ni de Estudio 74 Ricky Deidre. Son de quien los respeta y de quien le da al público lo que el público busca. Calidad musical. Vamos a mandar un fuerte aplauso a cada uno de ustedes. Espero que se escuche el aplauso. Fuerte el aplauso, claro que sí. Y por ahí también saludamos a Dani Dante. Y antes, escuchamos del baúl de los recuerdos. Pero se vale bailar, ¿eh? Caramba, hay que seguir disfrutando el calorcito. Ella es Paula Molina, el mito. Gracias, gracias. Y continuando, estoy segura que esta melodía les va a traer muy gratos recuerdos. Y viene de ahí, señora Ortiz. Gracias. 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 Aplauso que se escuche a Paula Molina.